Triste y muy arrepentido Hoy solo me encuentro yo al compás de una guitarra entonando esta canción Se me fue la que quería la mujer que amaba yo Por culpa de mis errores de mi lado se alejó La perdí por mujeriego, la perdí por bebedor Porque nunca valoré el amor que me brindó Tanto pisoteé su orgullo hasta que un día se marchó Y hoy me encuentro muerto en vida extrañando su calor Cuántos consejos me dieron que dejara de beber Que cuidara de mi esposa porque la podía perder Y ahora que me encuentro solo veo que todo era verdad Pero es demasiado tarde Porque ya no volverá Hoy quisiera que ella vuelva, que regrese junto a mi Que perdone mis errores y cuanto la hice sufrir Yo daría lo que fuera porque me de su perdón Y a mi mal comportamiento en el pasado se quedó La perdí por mujeriego, la perdí por bebedor Porque nunca valoré el amor que me brindó Tanto pisoteé su orgullo hasta que un día se marchó Y hoy me encuentro muerto en vida extrañando su calor Cuántos consejos me dieron que dejara de beber Que cuidara de mi esposa porque la podía perder Y ahora que me encuentro solo veo que todo era verdad Pero es demasiado tarde Porque ya no volverá